La preocupación, es decir, un poco por todos los hechos que vienen sucediendo, pero lo que rebalzó el vaso es lo que pasó en las últimas 72 horas, que saquearon directamente 6 casas en la calle 62, en 150 metros. ¿Son casas que están ocupadas permanentemente o que se utilizan los fines de semana? Casas quintas en su mayoría, pero en una casa tengo entendido que había gente, pero no los escucharon. ¿Suponen que son las mismas personas? Sí, 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 porque un video que hay de un negocio que está en la 62 y la ruta, toma la salida de dos camionetas cargadas como tipo 4 de la mañana, más o menos. O sea que tuvieron su tiempo, incluso trasladaron todo en vehículo. No, no, indudablemente esto es una cuestión ya muy organizada, y bueno, ya, es decir, por ahí uno veía que eran casas quintas, pero ahora ya con gente adentro, ya pasaron los límites directamente. ¿Dónde va a ser la protesta y cuál va a ser la modalidad? La modalidad va a ser, la protesta mejor dicho va a ser en frente a la comuna, a las 10 y media de la mañana y muy posiblemente con corte de ruta. ¿Y el reclamo es hacia la autoridad comunal, hacia la policía? Autoridades comunales, policiales, comando de la costa, senadores, diputados, todo lo que sea. ¿No ven presencia policial o es muy poca? No, no, presencia policial ahora a raíz de todo esto se ve un poco más, pero hay que decir también que la policía, es decir, cuenta con muy pocos recursos, es decir, solamente creo que hay 6 efectivos y un solo móvil normalmente. Bueno, ahora a raíz de todo esto se ve un poco más de móviles policiales, pero bueno, es decir, ya sabemos que siempre pasa lo mismo, es decir, porque pasó esto, esto va a durar 15 días y después ya entra el olvido. ¡Gracias!